Hola como están el día de hoy analizaré al T-Rex de Dino Dana, sin nada más que decir comencemos. El primer error que le veo, es que tiene marcados las fenestras del cráneo, algo que no tenía el T-Rex real. Este T-Rex tiene las manos clonadas, cuando en la vida real tenía las manos subclinadas. Los dinosaurios no podían rugir, sino hacían sonidos parecidos a los de las aves modernas. Este T-Rex tiene escamas, algo que el T-Rex no tenía. Este T-Rex hace ruido al caminar, cuando los pteropodos tenían almohadillas en los pies para ser sigilosos mientras cazaban. En un episodio se muestra como un T-Rex baila para impresionar a una hembra, pero la hembra lo rechaza, por lo que Dana lo ayuda, hasta que en un momento el T-Rex se pone en esta postura, algo que le quita realismo al episodio. Pero bueno es una serie para niños, así que puede tomarse las libertades creativas que quiera. Mi calificación a este diseño es un 9 de 10, al menos es más correcto que el de Dino Dan. Y bueno eso fue todo por hoy, suscríbanse, denle like, chao.